que la música se ha mantenido por todo el tiempo y la música es el arma de las fiestas como también es el alma de desacato y chocas nos ponen los teléfonos sonados que estamos haciendo la introducción la música es la música dice que la música es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo y que la afinación perfecta del sonido con el tiempo es 440 ahora hay muchachos que van creciendo van saliendo todo día y les gusta representar el arte les gusta tener una buena prueba y hay muchos muchachos que se fajan y que tienen talento que no se cansan y que no dejan de cesar entre ellos hoy tenemos uno de sus muchachos representantes del género no como con nosotros antes de comenzar bienvenido bueno 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 están diciendo cosas bienvenido a la potencia musical punto con destacado muchísimas gracias un aplauso para vos señores señor que llegó abo dueño de una vaina de mucho ellos tienen mucha una franquicia grande eso quién es abozón 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 no 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 pero no llegamos a nada de eso no 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 sólo trabajo yo no estoy en placer de nadie supuestamente lo mismo que grabando una serie que estaban con ella y chulia buena bueno eres nacido aquí o república dominicana de dónde es abo bueno yo soy de la república dominicana o nací en santo domingo soy de herrera el abanico de herrera la gracia el café ladrones jolopero tecato drogadista atención que este muchacho es serio así que hablando de gente está hablando y preguntando vaina y muchos artistas han salido de ahí cuál como cuáles como la coco van la media naranja también la chica la chica del swing son de alta gracia pero pero tú eres reside aquí o allá y yo resido aquí aquí sí ya queda a qué edad fue que tú entraste en la música bueno yo honestamente en la música tengo de que nací hay yo digo que hay dos tipos de personas dos tipos de artistas que hay un tipo de artista que elige ser músico y hay otro tipo de artista que la música lo elige a él y yo nací en entre la música yo desde pequeño siempre he sido inclinado a lo que la escritura el canto el baile todo lo que se refiere al arte lo único que tú sabes no no me habían dado la oportunidad cuando tú dices que naciste entre la música significa que tus familiares padres primo sobrino y demás para la invitan al cepillo que se da celebrar no hay familia tuya que también son músicos sí 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 como quién o bueno mi madre mi madre era era cantante ella cantaba para la chica del swing y la media naranja no sé y ella era que se patilla yo no sé si te han escuchado bacharanda claro también yo veo que tú entonas o sea tú tienes linda voz para cantar tú empezaste en este género o tú empezaste cantando a otro tipo de música bueno profesionalmente yo tuve la oportunidad de trabajar con con geo golden pen que un nominado a latin grammy ha trabajado con josé feliciano un montón de artistas que son de alta categoría y me dio la oportunidad de trabajar en un tema el cual fue una bachata y como voy a decir que no me entiende fui con la bachata hicimos dos temas ahí en su bajo su producción lo cuales fueron prácticamente lo que le dieron el comienzo a mi carrera profesional pero en la bachata o sea no te resultó o simplemente te inclinaste por hacer este género de música bueno yo siempre me identifico con lo que yo soy y yo soy de barrio yo soy aunque yo hable fino aunque yo cante yo siempre voy a tener mi barrio adentro tú me entiendes que cuando yo tenga que sacar el fuerte tú sabes pero lo que quiero decir con eso es que no yo no pongo o como se dice en inglés boundaries no pongo límites en lo que se refiere a mi música pero si yo soy lo que yo soy yo soy una persona urbana la que está aquí es de oro y esa también tiene oro no se va a pegar de plata yo le di un baño de oro encima yo mismo que tiene un imán como la plata no la primera vez que comenzó en este programa que nosotros le dimos la oportunidad él no sabía en esa parte tiene tirando una bocina con imágenes al hospital el día se acabó el show qué sucede que está de dj ahí y se acaba el show y nos apagamos la luz y se queda ahí para ahí pero gracias a la bendición de dios ya tenemos una baba si a vos qué drogas has usado hasta ahora mismo bueno que le digo yo soy una persona que no 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 me pongo en lugar tanto en lo que son el mundo de las drogas yo siempre pero mientras tanto mientras tanto dime que no chequea la marca que son bueno el el color púrpura es mi color que te evite con varios colores si a mí me gusta entonces es el color favorito no no tengo no tengo nada con en mi cocina restaurante hay algo que ustedes no saben de algo que hago desde high school está en el medio de la farándula en el medio de la televisión hablamos un poco de eso de acá qué programas ha participado como que que ha hecho algo en esa carrera de bueno cuando yo estuve en high school aquí al principio yo tuve la oportunidad de trabajar en mi que era un programa de la versión en español y ahí ellos me dieron la oportunidad de ser uno de los bailarines yo bailé para jandell yo sé que no se acuerdan de mí tú también eres bailarín sí yo yo he hecho un montón de cosas de pequeño yo siempre he estado o trabajaba también en lo que es hotelería y turismo bailando y tú sabes uno siempre tiene que buscarse su cual no me lo ofrecieron pero dije que no honestamente yo creo que a veces no se pone a pensar y se convierte que hubiera pasado si hago eso y me dan eso cual te digo cómodo tú sabes y yo hago una gestión pero no 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 donde 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 que tú vivía ella dice en herrera pero estudiaste aquí tú ya yo estudié allá y también estudié aquí ya la carrera la de motor y te lo tuyo te ella bueno si tú sabes yo estaba en la escuela suya miraba con cuáles artistas de nombre ha tenido tú la oportunidad de grabar y con cuáles no ha tenido la oportunidad que quisieras grabar bueno he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas como te dije no solamente en lo que es featuring así como cosa de cantar juntos pero también en producción trabajado con nico clínico que para mí es como uno de los es más pero tú sabes él es mi hermano mayor como quien dice no sabe inglés dijo que es su hermano por su hermano en español también y también he trabajado con black y rd que también es como mi hermano él es un productor el que le hacía los temas primero a cirujano y a la gente de ahí de los minutos ya mira una pregunta que te voy a hacer actualmente quisiera que tú me dejas actualmente tú dices que radica en la ciudad de eeuu en el país en el país en el país porque yo viajo a diferentes estados así que me mantengo en diferentes lugares nana cero abo 15 mil abo está despierto felicidades para abo 15 mil millones abo está bien mira eso fue un tema jucoso que escuchamos ahí háblame de los temas que está promocionando ahora mismo bueno ahora mismo estoy trabajando un tema que lo hice con como mencioné hace unos segundos lo hice con nico clínico el cual fue prácticamente uno de los temas que más me gustó de la producción hay unos hay unos blake no te quilla hay unos temas que yo no lo escucha todavía y nada ese tema es prácticamente lo nuevo que viene para el verano se llama te quiero comer y yo prácticamente ya está aquí sí ya fue el que acabamos de escuchar como que se llama el tema te quiero comer no me gustan los hombres tus temas lo escribes tú mismo sí tú lo compones y todo sí sí he tenido la chance de trabajar en en grupo también o con uno de los miembros de la vieja escuela se llama fresco accion y también con black rd él y yo tuvimos la oportunidad de trabajar un tema el cual va a salir pronto también y sí así me gusta y te gustaría por ejemplo tener una una record label like behind you te gustaría que te firmara una compañía de de records o tú quieres seguir así como que dice una tu aire bueno como te digo sería una buena oportunidad el tener el el alcance que una compañía más grande tiene tú me entiendes porque cuando se refiere a lo que yo trabajo yo siempre trabajo prácticamente solo yo a costillas a costillas récords o no me caería mal como te digo lo que es una compañía que sí tenga claro lo que quiere hacer con un artista y a dónde se quieren dirigir porque si yo lo tengo ya y no me gustaría trabajar con una persona un equipo de trabajo que no sepa dónde vaya y tiene un equipo de promoción ahora mismo ahora mismo estoy trabajando con la rubia estrella muy preparado el chico está preparado si hay que viajarse ahora mismo ahora mismo el corazón de agua y algunas dueñas el corazón de agua tiene alguna dueña como estaba en este momento jolín pero está muy español el corazón como está el corazón como están las féminas porque el muchacho se ve con los hombres lo que le da la gana pero como bueno yo soy yo soy del mundo y el mundo es mío ahí lo dijo todo pink in the brain no no ya voy pink in the brain abo tienes ahora mismo alguna presentación pautada para estos días está promocionándote en algún sitio que tienes entre manos bueno ahora para el mes de junio tengo una presentación en areito lounge en el bronx va a ser el 25 de junio si no me equivoco el 15 de junio si no me equivoco areito lounge queda por valentine avenue creo que es y aparte de eso tendré algunas presentaciones también que vienen por ahí en lo que es la área de nueva york y new jersey philadelphia tú vives en el área de nueva york si ahora mismo estoy estoy en la área de nueva york new jersey dime frank y jay abo 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 que americano soy yo le voy a decir es abo bro abo 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 ya por favor por dios sabemos que la industria de la música es muy compleja brother siempre hay muchos artistas que tocan puertas se las cierran hay muchos que no han llegado ni al timbre por lo menos que tocan el timbre ni siquiera lo oyen para abrirlo abo que no han tocado algunas vueltas y que se han cerrado bueno que te digo mira yo voy a me gusto la buena pregunta abo el no viaja all abo 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 Tú eres un lambón y tú eres peor Bueno, yo quería decir Un caza lambón Aquí, en prácticamente mi primer programa Después que salgo de la República Dominicana Que hubo una persona De la República Dominicana Que mencionaron hace unos segundos Bueno, no unos segundos Unos par de minutos cuando usted estaba en el aire Mencionaron a una persona A mí, a mí No, 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 que prácticamente me robó un dinero Allá en Santo Domingo Por una promoción Quiero reiterar No que me robó un dinero Sino que no cumplió con el contrato El cual nosotros teníamos ¿Hubo un contrato firmado? Verbal y también Bueno, no tanto verbal Sino escrito un ejemplo Por lo que mensaje y cosas así El cual yo lo puedo utilizar Pero ¿Cómo se llama? No vale la pena No, no, no No, no Señores, dejen de estar hablando Porque él no ha dicho nombre Él no ha dicho nombre Él no ha dicho nombre Dejen de estar hablando Deja que él diga el nombre Él tiene colegas Que están empezando Y sabe que el que empieza Se va con el que le vende el primer sueño No todos los artistas Tienen la experiencia Los primeros Por eso que le dan por el cocote Con los rollos y con todo Exacto Entonces, ¿sabes? Si él quiere ¿Quién fue que tenga yo? ¿Quién fue que tenga yo? No, no, no Eso No todo no interese Para que los demás ¿Quién fue? Es para que los muchachos Que están iniciándose También sepan que él es un ladrón Digo que no cumple con los contratos Bueno, ¿cómo le digo? Aquí ya se ha hecho bien claro Quién fue la persona Así que si los que nos están escuchando Y los que nos están viendo Deciden que quieren saber Que es lo que es Ustedes pueden seguirme en Apple Zone Ahí está En Instagram Políticamente Mira, hay una pregunta de Marisa Pero yo espero que yo me imagino Que tú ya de esa experiencia aprendiste Y a ti sí importa Caja la boca Y que la próxima no te pase O sea, cualquier contrato Sea verbal o lo que sea Tú sabes Tú mira Screenshot Si no lo tienes escrito Para que no te vuelvas a subir No te pongas dando la idea Porque yo lo voy a coger Dinero ahora a él Siempre los artistas Tienen muchos sueños Muchos sueños De llegar a ser grande De tocar puertas grandes De estar en escenario grande Sí Pero si viene así De un pronto Jesucristo Te dice a ti Ahí va Ahí va Por favor Es el único que puede Todo Jesucristo Está bien Amén Jesucristo viene y te dice a ti Brother Te voy a poner a cantar En Villa del Mar Abrir el Madison Square Garden ¿El Madison qué? Square Garden Envidiosa Es uno nuevo Y te dice Y te voy A dar Cuatro millones Pero tienes que entregarme A un artista urbano De la República Dominicana O cualquier en general ¿A quién tú me entregarías? Que no sea Chaca Porque anda el mago Un segundo Un segundo Yo tengo que entregar A una persona Yo no soy dueño de nadie Dios me creó Yo no puedo Tú me entiendes Si él no lo puede tomar ¿Quién soy yo? Que me dé mil dólares Que yo le voy a entregar a este muchacho Que está aquí Mira ¿Cuál de tus temas Ha llegado más internacional Y que ha estado dejado con la Esma Dime un país Que uno de tus temas Ha llegado Que te ha dejado con la boca abierta A ti Afganistán ¿Qué? ¿Tú fuiste con Antoni Santa ¿A canistán? No ¿A canistán te quedó a canistán? Dice Marisa Me llamaron Sí, me llamaron una vez De literalmente La Fuerza Armada De los Estados Unidos Donde ellos tenían Una fiesta latina En el cual Ellos estaban sonando mi música Y yo en realidad No sé cómo eso pasó Vámonos con el público Desde Puerto Rico Una pregunta Que se pasó ahora Pero yo me recuerdo ¿Tú te das recuerda? Yo me recuerdo Pregunta Marisa ¿Qué inspira a Abo A hacer sus temas? Bueno La vida cotidiana El sentimiento El corazón Hay muchas cosas Que me inspiran Puede ser también Una situación En la cual yo veo A una persona Que está pasando Y yo me pongo En los zapatos De esa persona Te han chapeado O sea En diferentes maneras Sí Pero mira Él vino de una De una entrevista Con Mía Cepeda Y vino inspirado Y hizo como 10 temas Aquí La situación Los momentos No, no, no Son temas de amor ¿Qué hizo? Una noche de copas ¿Con qué artista Que ahora mismo Está reconocido Vamos a decir Nacionalmente Internacionalmente O simplemente Algún artista Que tú quieras Como Que tú ¿Cómo se llama eso? You respect Te gustaría a ti Hacer un featuring Bueno Hay muchos Mencióname El que El que Si me dicen loco Montamos El que es El alfa El alfa Es el jefe No, pero no Está bien Él es el jefe Y somos vecinos Él es del café Yo soy de la Alta Gracia De la Banico Somos vecinos No, no Tú eres el café El capuchino Ya Pero mira Como es la cosa De la vida Porque no Dijo Porque yo le pregunté ¿Cuál fue la pregunta Que le hice? ¿Algún problema Con eso? Lindo Gracias Ellos se iban matando Pero mira Vimos que él tuvo un media tour Ya que yo menciono mucho A mí ya se espera Y ya la voy a soltar en banda Tú si tenéis Ocho a esa pública dominicana Por todos los medios Hablamos un poco de eso ¿Cuál fue la expectativa para ti? ¿Cómo fue el apoyo? Hablamos un poco de esa experiencia Bueno Si pueda Aquí deberían dar par de premios más Que todos se lamben Ninguno de los dos viajan Yo te mi pasaporte bien suyo ¿Qué te digo? Con dos lambones ¿Qué te digo? Ha sido Fue una muy buena experiencia Porque me recibieron Como que yo era parte De cada equipo que llegaba En No sé si son la vibra Tú me entiendes Que la gente se da cuenta Que yo solamente quiero bien Para mi cultura Y para el género en general Y Fue algo sensacional Honestamente Conocí muchos productores Conocí mucha gente Que eran Muchos artistas Conocí muchos directores Muchos DJs Y honestamente Fue un placer Yo soy fan de la música También ¿Me entiendes? Así que ¿Qué música Aparte del género urbano Te gustaría hacer una mezcla Con género? ¿Te gustaría grabar una fusión? Árabe Interpretar Árabe Sí Me gusta la música árabe Ay, yo soy duro Árabe Cántalo chinana Cántalo chinana Tienes un big árabe Árabe, árabe Y el coro dice Y el coro dice Eso son italianos ya Oye, yo, yo, yo No me gusta Yo escucho la cultura musical árabe Y me gusta mucho una canción Una canción que la canta Sidi Mansur Y él Lo podemos usar Bajo con nombre Casi le trago la lengua al decir eso Y el diablo es esa Y la canción Espérate No, vamos a respetar A la, a la, a la y a papá Eso le es malik Y a papá La pueden buscar No, es cierto Yo le he escuchado Escucho Tu, 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 tu Tu, 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 tu Deja tu hey Que es el que me gusta Mira Ese es bueno también A ver La voy a poner un ratito Mira Cuando terminemos el entrevistado Para educarlo Si me pones a vivir Y por lo copyright También no la ponga ahora Dando la plataforma ¿Dónde podemos escuchar tu música? Y también ¿Qué viene fuerte para el 2019? Espérate, espérate Por favor Permiso Que están pidiendo que abocante Sí, ahorita Ok, bro Es una pregunta No, pero yo estoy diciendo Lo que está diciendo mi amiga Marisa Gracias Bueno Bueno Me pueden encontrar Me pueden encontrar En lo que es Instagram En lo que es Facebook Y prácticamente Todas las plataformas sociales Lo que también es Spotify Como AvoZone A-V-O-Z-O-N-E AvoZone Y también me pueden encontrar En Twitter Como Avo Mercedes El zone viene Que tú vives en la zona siempre Que yo siempre estoy en mi zona Él es zone Y en la zona de Mercedes Para el 2019 ¿Qué sorpresa viene? Mercedes es mi apellido Sí Ah, ahí está ¿Qué sorpresa viene para el 2019? Para el 2019 viene Una sorpresa Que ni yo mismo me la espero Porque no sé ¿Tú sabías que? ¿Tú sabías que de tu nombre Hicieron De tu nombre Hicieron un poema ¿Un poema? Sí Como Mercedes Se llama Mercedes Ven Vamos a chevroletear Y cuánto packard Por un Volvo A veces form A veces stroke A veces snack Te vas a chevroletear Con la poncia De tu Mercury Bueno señores Dímelo Pachi Que nos están atacando Ahora por ti Y en la red Sí, porque te dicen Un ofreco Aquí no se respeta Bien, bien Un aplauso para Pachi Y ustedes saben Que no de miedo Y ustedes saben Que yo siempre Claro Tú me hago el mío Ponlo ahí Ustedes saben Que yo siempre ando Con la ropa de piel Pero explica lo que te iba a decir Sí, sí, por favor No, lo que yo iba a decir ¿Dónde tú vives? Explica Yo sé dónde tú vives Explica Pachi No te luces No te luces Conmigo tú Oye que te di un trompón En la barriga El otro día Te pones de Paris Amenaza a violar un chiste A ver A ver Va a ser un chiste No Sí, va a ser un chiste No, no, no No, no Mira, mira Una vez Una vez Iba a un señor Una guagua Oye Entonces Este bajo del agua ¿Verdad? Y entonces Este lleva caminando así 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 caminando La muchacha se cae Se va caminando Pero de el chiste Iba caminando en la calle Y viendo un borracho Y dice Venga acá Y usted se llama Zenón Dice ya Mire Buen fresco Me llamo Zenón Ay Dejé el niño en el autobús Ay que me hice Ya para terminar Yo creo que la fan Ay que envidia me tiene Eso está riendo Porque no lloro Disculpa Que envidia me tiene Vamos a complacer Los fans De las redes Quieren que tú le cante Un pedacito A vos Yo quiero ir A vos Deje lo que cante Cándalo un pedacito De tu mejor canción La que tú quieras La canción que tú estás promoviendo La canción que tú estás promoviendo No la dejan cantar La canción que tú estás promoviendo Cántate Elizabeth ahí No, ningún Elizabeth Que cante la canción de él La tuya La tuya La tuya Dímelo Mira chula mía Tú me tienes loco Cuando tú te mueves poco a poco Me encanta hacerte venir Pónete en alboroto Y en mi cabeza pila de romo Mi gente que se active Siempre celebrando Con botella arriba Cabeza de lado a lado No hay nadie que limite Lo que está pasando Es que esa tipa va a ser mía Tenlo asegurado Esta noche te has dejado a mi lado Denudita a mí que haya llegado Y mucho que no hablamos Solo nos arreglamos Señores, ahí hay talento Ahí hay voz Abo, repite las redes sociales Y despídete de tu público De nuevo mi gente Me pueden encontrar en AboZone Instagram En Facebook Twitter Everywhere Abo Mercedes AboZone Everywhere you can find me Y gracias por sintonizar Gracias por ser parte de este programa Abo ya Gracias Abo ya lo estoy siguiendo Ya estoy siguiendo a Abo Sigan a Abo También sigan a mi Apache Desacato Underscore LPM Que no tengo Cato No se vayan Abo Gracias por venir Ya tu tiene una casa nueva Cuenta con nosotros Manda tu música Y te la vamos a subir Sin problema Lo que le pagaste al tipo También 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 se lo pagamos Y recordándole que en breve En breve En breve En par de minutos Viene Chaka 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 Chaka